Bienvenidos muchachos a este vídeo, hoy vamos a salir a manejar motos por salta vamos a estar recorriendo hacia el dique La Ciénaga, es un dique que a lo mejor no es tan turístico pero nos han comentado que está bastante bien y el día de hoy tenemos la oportunidad de disfrutar del alquiler de motos con Condor Motor Trip, los cuales nos dieron para probar y para alquilar dos motos que serían la Yamaha Teneré y la Yamaha XTZ, ambas 250, vamos a estar manejando en compañía de la TRK que es mi amiguito Ramón y el día de hoy Emi y Ede van a estar probando estas motos, así que bueno disfruten este viaje y vamos a ver con qué nos encontramos y además debo recordarles que es uno de los destinos más cortos que está de salta que se puede hacer en motos, así que estará buenísimo. Bueno señores y así arrancamos esta aventura en la moto, ya vamos por la autopista vía el norte de lo que sería Salta para tratar de tomar la ruta hacia La Ciénaga en esta oportunidad de va con la Teneré parece que es una moto un poquito más alta de lo normal para ella, Ede ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la ves? Hasta ahora voy bien, es un poquito más alta de lo que estoy acostumbrada, pero voy bien. Perfecto, en mi caso con la Yamaha XTZ es una moto que vamos a aprovechar a hacerle un pequeño review mientras hacemos esta ruta y les voy comentando y así lo hacemos un poco más entretenido. Realmente la siento súper divertida, es una moto que es muy versátil a nivel de lo que sería la comodidad y el modo de manejo que tiene, o sea, la ciclística de la moto también es bastante cómoda sobre todo para el tema de viajes, me parece que es una moto bastante rutera a pesar de que no es una moto como para hacer largos trayectos o por lo menos según mi percepción es bastante estable, miren aceleró completamente y ella responde muy bien entonces a nivel de lo que sería la moto la siento muy, muy, muy cómoda para hacer este tipo de travesías cortas además entonces bueno, vamos a probarlas en curvas y ya les estaré comentando un poco más acerca de lo que veamos y hagamos así Bueno señores, vamos a saludar un poco a nuestros compañeros de viaje por esta esquina, Ede, saludos a Ede y pasamos hacia adelante para ver cómo está nuestro amigo Ramón y nuestra amiga Edmi ahí está Ramón y Edmi, saludos a la cámara y ahí seguramente los vimos, acá venían con otros compañeros de un motociclista voy a adelantarme un poquito para disfrutar un poco más las curvas bueno señores, aquí estamos, aquí está esta hermosa vista de paisajes de montaña sin duda el norte argentino esconde muchos lugares mágicos pero no hay mejor magia que poder compartir un paseo en moto con tus amigos bueno señores, y entramos a la parte más divertida que son las curvas como probablemente han estado viendo o están viendo en este momento, así que bueno, vamos a adelantar un poco a los chicos para tomar algunas curvas un poquito más cerradas y ver cómo ellos toman las curvas, obviamente aquí va Ramón con la TRK, miren lo cerrado que es esta curva, es bien interesante voy a abrirme el casco para poder ver un poco mejor y así y así grabar, ok? entonces aquí vamos con las curvas, miren el bolero que hay para un lado está súper lindo, y tomamos una curva y tomamos una curva esta curva que viene es bastante pronunciada, tengan cuidado eso, muy bien bueno señores, seguimos con las curvas cerradísimas aquí hay que tener bastante control sobre el vehículo y agacharse lo más que se pueda para que puedas tomar la curva y lo más recomendable, si eres principiante es hacerlo a baja velocidad la próxima paradera donde tengamos nos vamos a detener para ver para esperar a los muchachos aquí nos vamos a parar un ratito para ver más a los chinos cuando lleguen existe un breve momento en la vida en que te sientes más perdido que nunca ese momento es el principio de un encuentro ok señores, si arrancamos esto no sé si estaba grabando y quiero verificar que estemos grabando bien porque imagínense que nos estamos grabando en estas hermosas curvas y ahora sí, nos lanzamos a hacer algunas curvitas de manera con precaución pero divertidas ay que fino tiene a veces no sé que tenía a veces pero acá a veces frena, a veces no frena creo que sí yo la verdad es porque tengo tiempo manejo motos hace aproximadamente unos 10 años y ya estas curvas a mí sí, son curvas pronunciadas miren aquí tengo que disminuirlo así a juro pero las tomo más cerraditas cerraditas ese es un tema de práctica diría yo igual me toca disminuirla ya los alcanzas seguramente porque no, no hemos avanzado acá pero vamos lento ah sí, ya vi ya estoy justamente detrás de ti entonces aquí están los muchachos ya los alcanzamos gracias a Dios los alcanzamos porque ellos son unos buenos motociclistas y van lentico lentico para protegerse de las curvitas curvitas aquí esta curva es pronunciada viene un carro viene un carro así que con cuidado ok aparte de lo bonito de hacer este tipo de rodeces es esto las curvas la montaña el peligro inminente de muerte la ruta angosta de 4 metros quiero comentarles que nos perdimos un poco llegamos a esta pequeña como especie de estación militar pero vamos a ir a un pequeño restaurante que está por acá por lo menos para tomarnos algo y avanzar de nuevo a la casa porque dejamos al chiquitín de Rocky en la casa entonces bueno, hay que ir montándose en la moto y yo tengo todos los guantes llenos de polvo porque como ustedes saben estamos en una parte bastante desértica como lo he dicho el chorrocito mil veces en este video y vámonos para arriba con la X2Z moto Yamaha disponible con ABS en sus mejores versiones quien guía en esta oportunidad el mundialmente reconocido Ramón Serrano alias Jamón Serrano Ramoncito este guía hágale de hágale güerita acelere sin miedo hasta luego tome la curva mi hija me estás de payada sin miedo si puedes mira así ajá dale despacito eso ¿qué pasó? ¿por qué no gira? ¿qué se te va a salir? que salga mira no pasa nada no pasa nada si se sale la moto no pasa nada si se sale la moto estas son las canciones patrocinadas por un momento de alegría en moto por la ciudad de Salta ay miren no puedo creerlo como una especie de samurai y aquí vamos a un poquito de las curvas de nuevo curvas capicum hay un dinosaurio que cool y creo que vamos para allá ¿cómo o por qué? no sé pero vamos para allá y a mi lado izquierdo tienen todo lo que es un poco de agua alias el dique de la ciénaga y el follaje o la vegetación pervoria y en la parte de delante tienen las montañas y a un lado tienen el matorral y ahí tienen aede ah mira aquí se puede como que nada creo yo no sé tal vez como una especie de botecito algo más importante cuando vengan de allá arriba si vienen para este represa tomen la salida de la derecha a todo lo que da bueno señores llegamos a lo que sería el dique de la ciénaga vamos a comer allá atrás en un restaurante que nos acaban de decir nuestros amigos moteros que siempre viene y que es la mejor comida del lugar vamos a decir verdad no lo sé así que los dejo con esta pequeña toma de dron para que disfruten un poco el paisaje y la naturaleza hermosísima de Salta y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza